La ESA llega a la Comuna 4 con el programa Cercanías, con el que buscan llevar soluciones, talleres a las amas de casa, diversión a los más pequeños, pero sobre todo, presentar a esta comunidad las principales acciones desarrolladas por esta compañía. Bueno, nuestro programa se llama Cercanías, es un programa que ha creado la empresa para poder estar cerca del cliente, básicamente es un programa en donde se focaliza en una comuna, en esta oportunidad la Comuna 4. Vamos a focalizarnos en varias actividades que desarrollaremos con la comunidad, específicamente con las Madres Cabeza Hogar, con los líderes, con los niños, con todas las personas que interrelacionan con nuestra compañía. Si usted quiere participar en este programa, escuche bien qué puede hacer. Bueno, pueden vincularse por medio de los líderes, también estamos vinculando por medio de nuestros gestores sociales, estaremos haciendo una fiesta que se llama el Día del Cliente, donde también los invitamos para que saquen un espacio para que puedan disfrutar de las cosas que traemos, porque realmente se habrá premios, estaremos presentando actividades culturales, entonces pueden vincularse mediante toda esta programación en donde nosotros como empresa nos acercaremos a ustedes, así que vamos a estar yendo casa por casa y podrán vincularse en cualquier momento a cualquiera de estas actividades. Con estas actividades, la ESA espera también poder resolver algunas inquietudes y dificultades a los usuarios, en particular sobre la prestación del servicio. La idea de nuestra compañía es que nuestros clientes se sientan satisfechos y que puedan pagar nuestro servicio como alidades asequibles, como Paga tu Medida, como Pacto, como los Medidores Prepago, que en este momento Barranca es una de las pioneras en Medida Prepago, entonces todas estas ofertas comerciales que traemos desde la compañía las queremos transmitir a nuestros clientes y escuchar todas las necesidades que tengan para mejorar día a día. Cercanías de la ESA estará en la Comuna 4 de Barranca Bermeja hasta el próximo 15 de septiembre.